¡Suscríbete al canal! Primero que nada muchas gracias a todos por acompañarnos, la verdad es que nos perdonó el clima después de haber tenido anoche bastante lluvia durante toda la noche, llegamos la pista estaba muy enlodada pero sabíamos que se iba a mejorar el clima, nos perdonó todo el día y pues bueno creo que tuvimos un bonito evento, creo que la pasamos muy bien, el objetivo que nosotros teníamos con este evento se cumplió, logramos lo que buscábamos que era hacer un buen evento, volver a iniciar después de casi dos años de no tener actividades aquí, logramos hacer un evento padre, Gonzalo Blanco, poquito público pero bueno, creo que el mayor de las satisfacciones de esto fue tener la cobertura, la verdad se la rifaron todo el equipo de Aventura Off-Road y Pasión, se la rifaron con las cámaras, no sé si alguien alcanzó a verlo pero la cobertura que estaban teniendo a siete cámaras, ocho cámaras, estaba padrísimo, el que alcanzó a ver todo lo que estaba pasando en redes sociales, creo que la gente que nos siguió en redes sociales disfrutó más del evento porque vio por muchos lados, el mismo vehículo con tres o cuatro ángulos diferentes, entonces ese era nuestro objetivo, empezar a enseñar esto, empezar a buscar que la gente voltee a ver al igual, pues también un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que fueron los que hicieron posible este evento, que tenemos desde Tienda Off-Road, Road Country Barra 22, Aventura Off-Road, Pasión Jipera, Ugova, Servicios de Inyección y Componentes, Redbeer Industrial, Crowdshop, Elemental, Tiger Pro, Pasión Off-Road Sin Límites, TNT y Charly 4x4 La verdad es que bien agradecidos, es bien importante para nosotros que esos apoyos se reflejen en buenas relaciones, creo que logramos hacerlo, la cobertura y lo que se estuvo dando por redes sociales más el alcance que pueda tener en los próximos días con todo lo que se vivió en este evento y creo que es el primero que hacemos de muchos el formato que cambiamos para hacer un formato separado de las categorías, creo que también nos ayudó a agilizar un poquito, aprendimos mucho con esto por otro lado también, yo tenía miedo de la cobertura de tantas cámaras porque a final de cuentas es como el fútbol, ya tenemos ahora sí una evidencia de que esté pasando entonces el equipo de jueces que fue uno de los puntos muy importantes, tuvimos tres juntas con ellos, un agradecimiento muy especial a todos ustedes estuvieron todo el día desde las 9 de la mañana en el sol, aguantando aguas, calores, sed, pues ahorita ya bien merecidas una chévere, muchas gracias a todos ya haremos otra reunioncita para disfrutar ahora con los carros de nosotros, hacerlo aquí, la verdad es que el equipo de jueces son son jiperos también, lo hacen por el amor que tienen al deporte y pues bueno, les voy a pedir un aplauso para todos ellos, la verdad bien merecido creo que con todo lo que traíamos y el miedo a que pudiéramos cometer un error, creo que tuvimos pues algunos detalles que podemos mejorar pero creo que fue un buen evento, tanto en la jueciada como en los competidores también, que la verdad se la rifaron, tratamos de hacer un evento divertido donde no todos quebraran, donde fuera la destreza y los errores, los que pudieran tener ahí una avería, entonces creo que es la renovación que el COVID nos está trayendo a todos vamos a hacer este tipo de formatos, esperemos en este mismo año poder sacar otro evento, muchas gracias a todos y pues vamos a empezar ya con lo que va a ser la premiación, entonces si tengas algo que agregar, César gracias a todos por tu compañera, nada más, lo pasamos bien, como fuentes hicimos nuestro mejor esfuerzo a todo el equipo de compañeros y pues es más que ir mejorando cada día vamos a empezar con la premiación, vamos a empezar con la categoría stock, con la categoría stock tuvimos nueve vehículos vamos a empezar con el tercer lugar de la categoría stock con el comandante Ricardo Sánchez, Ricardo Zugalde, tercer lugar en segundo lugar, también de Ciudad Marte, Tamaulipas, Alejandro Rivera y Marco Gaitán primer lugar de Santillo, de Juárez Ramos y Luis ah perdón ¿qué pasa que me dicen? 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 ¿qué pasa, Juárez? ¡Vamos, Juárez! Juárez Ramos, de Juárez Ramos, de Juárez Ramos felicidades bueno, esos fueron los tres ganadores de la categoría stock de nueve vehículos que participaron muchas gracias y felicidades con el número dos, en tercer lugar, Ángel Vera y Miguel Corona ¡Felicidades Ángel! 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 ¡Felicidades Y en primer lugar, el equipo número uno, Gaspar Negarro y Oscar Pesano. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y más! ¡Muchas gracias! Bueno, pasamos a la categoría Super Modificados, con 230 puntos, el equipo número dos de Nueva Racista. ¡Fueron! 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 ¡Te digo que es la vacuna! Con 305 puntos, el equipo número 3, Miguel Corona y Mario Valdés, de Monterrey, segundo lugar. En primer lugar, el equipo número 4, con 349 puntos, Oscar Guerrero y Juan Ortegón, de la Ciudad Victoria deksamolipa. perfecto perfecto pues miren así es como se vive la premiación en este gran evento de la competencia regional 4x4 2021 en santiago y bueno pues ya con esta imagen de todos los jueces y bueno pues parte elemental y fundamental para que esto se pueda dar mis respetos muchísimas gracias por por vernos y bueno pues con esta imagen me despido esto fue un capítulo más de pasión off road sin límites del canal aventura off road directamente desde un nuevo león yo soy ramón olea no le cantes y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!